Somos socios en silencio, la historia a menudo es cruel Conosimos el infierno, incendiando nuestra piel He perdido el amor, la presa rota, la sangre de Cristo llorando Y el que quiero amar La guerra es la tuas vela, la riposa azulina El tiempo es día, no hay en vera que el sol Se haces en ropa, os un minuto, y no hay nada por su feo De un niño es ángel un niño, a correr a la iglesia Caminamos abrazados a un abismo Y el que nos das, los dos nos encandicamos Con una vida a la punta Ayer y sueños, hoy cenizas Triste vuelta de cueva Los polosos traen reprisas ¡Hazte, harpe una fecha Y esa uchara y levanta tu materia ¡Mariposa azulina! ¡Y el viento es día, no hay espera que el sol Se real todo, por sus cinturas y navegamos en las venas en un día de sacrificio a correr a la iglesia y se venza en tu asiento a la iglesia y se venza en tu asiento 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 a correr a la iglesia